Y la Iruela celebrará su primera fiesta tematizada en el primer fin de semana de junio. El municipio se encuentra ya inmerso en la preparación del programa, pero sobre todo en el taller de costura de las vestimentas para la caracterización de los lugareños que ya se ha presentado este sábado. La Iruela se trasladará en el tiempo a comienzos del siglo XIX en un periodo convulso ante el asedio del ejército napoleónico en nuestro país. Entre 1808 y 1814, tanto Cazorla como la Iruela le pusieron difícil la entrada en este territorio del adelantamiento al ejército francés. En el caso concreto de la Iruela nos encontramos con unos importantes acontecimientos históricos bien documentados en el libro del historiador Rufino Almansatallante, que relatan cómo el municipio se enfrentó a la invasión. Desde 2020, el Ayuntamiento de la Iruela venía planteando e intentando organizar esta fiesta, pero los años de pandemia han dado al traste con poder celebrar la fiesta tematizada, que ahora sí se podrá realizar a principios del mes de junio, como nos cuenta el alcalde de la localidad, Daniel Sánchez. Las primeras noticias que hubo de la invasión francesa en los pueblos cercanos fue en Cazorla, en el que había un reclutador español que iba llamando a los milicianos, gente del pueblo de la Iruela y de Cazorla, para que se reclutaran en el ejército español para detener la invasión francesa. Bueno, a partir de ahí, pues claro, ¿qué pasa? Que los hombres del pueblo se fueron la mayoría y solo se quedaron mujeres y niños. Esas mujeres y niños, pues, en muchas de las batallas son muy importantes, según relatos, repito, de don Rufino en su libro, en el que habla eso de la resistencia que había con palo y con piedra, y que muchas de esas incursiones de los franceses, pues, lo hacía retrasarse y que volvieran a lo largo de los días. Además de la caracterización propia del municipio, este sábado se han presentado en el edificio de usos múltiples los primeros trajes con los que se caracterizarán a los lugareños para situarlo en aquel periodo histórico, un taller de costura que trabaja activamente con un equipo lleno de ilusión. Como en esa época se vestían, tanto los soldados franceses como los soldados españoles, gente de la nobleza, gente media, gente baja, y en eso principalmente nos hemos basado. Yo creo que les va a gustar más los de la nobleza, pero bueno, los otros son preciosos. Los otros también les van a gustar un montón porque son muy bonitos, los otros, más ponibles también y más llevaderos. Y además lo que se busca también con este tipo de actividades, de tanto que el pueblo se involucre con nosotros y que nos eche una mano porque falta nos hace, y dar también a conocer el municipio como mejor podemos o como mejor sabemos que al final es haciendo actividades de este tipo. En el programa se incluyen recreaciones teatrales y pequeños cortos cinematográficos a cargo del equipo organizador capitaneado por Juan Ginés Jara y Arcadio Chillón para la dramaturgia de las piezas teatrales. También tendrá un lugar importante la gastronomía. Se asistirá de esta manera a la importante defensa heroica que hizo la iruela con la población más vulnerable. La gente que sí que venga a la iruela en esas fechas va a ver esas historias, pero también queremos que lo vean en toda España, vamos, en Andalucía y en España, con pequeños cortos en los que vamos a contar una historia en unos cuatro, está por definir todavía porque, como ha dicho Dani, con la pandemia se nos ha ido un poquito todo al traste, pero un poco contarles las historias más importantes porque hay historias muy, muy chulas, tanto cuando es la entrada de los franceses, cómo entraron los franceses, cómo reclutó Hermenegildo Bielsa, a la gente, qué fue lo que pasó, por qué es tan importante la defensa que hizo la iruela en este momento porque no tenía hombres mayores, fue defendida por niños y ancianos y eso es una historia muy interesante. Y bueno, y luego uno de cuando quemaron la iglesia, hasta en cuantas ocasiones, cinco o seis veces, una barbaridad, es algo muy interesante por saber cómo consiguió resistir un pueblecito tan pequeño. Se hará coincidir con esta fiesta sobre la guerra de la independencia, la tradición de la transhumancia en Burunchell, como nos cuenta la concejala del área. Queremos retomar también en Burunchell la fiesta de la transhumancia y de hecho queremos que los vecinos colaboren con nosotros a hacer sus trajes porque los mismos trajes de aquí, de campesinos, los podemos utilizar para esa fiesta y queremos retomarla que también en su día es muy importante. Lo de la transhumancia en Burunchell ha sido siempre muy importante. Un proyecto cultural ambicioso e ilusionante para este municipio con el objetivo de visibilizar la historia de la Iruela y convertirlo en un atractivo turístico que revitalice a la localidad.